muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal hoy os traigo el segundo vídeo que hice en rancho del arroyo donde ha batido siete diamantes en la misma partida y sin más preámbulo comenzamos vamos a mirar por los pragmáticos mira allí tenemos un lince un legendario cogemos el soloquín nos acercamos un poquito se levanta y venga ha batido ha batido el lince legendario vamos a recogerlo venga perrete búscalo que ya está ruñendo eso que ya lo has oído vamos a ver la puntuación que nos está roja ya sale perrete ahí como un rayo no deja de gruñir no le gustan los depredadores los linces vamos a ver qué puntuación un diamante 28 con 90 madre mía la mayor puntuación que hay qué preciosidad vamos a visitarlo y os poner el mapa donde ha sido batido veis en esta zona que estoy cazando aquí abajo y vamos a continuar con con la caza vemos movimiento y abajo un animal un lince está poniendo perrete y disparamos pero un lince oscuro y vamos a recogerlo venga perrete vamos a por él madre mía acabo de matar un lince legendario y abajo y estaba cerquita cerquita vamos a mirar si vemos algún otro animal para hacer otro lance no vemos nada así que vamos a recoger nuestro lince escuchar como gruñe perrete vaya otro diamante otro diamante también 28 con 90 un animal pardo lo voy a disecar y ahora voy a poner el mapa para que veáis que ha sido más abatido juntito puntito mira donde ha batido uno y donde ha batido otro que estaban en la misma zona madre mía esta reserva promete promete mucho vaya jornada de caza bueno vamos a continuar con la caza y elogiamos a la gente llevo media hora detrás de un ciervo mulo a ver si lo localizó sigo en el nivel 5 yo creo que lo tengo ahí delante mira ahí viene ya nos viene ya nos viene ya nos viene y ha batido ha batido ha batido el nivel 5 me ha costado porque lo vi y ya lo estoy viendo a lo lejos y estoy siguiendo sus huellas vamos a ver si lo localizamos venga perrete buscamelo buscamelo que ese es grande vamos a ver si lo localizamos ya vemos allí su contorno madre mía un diamante ahí lo tenemos un diamante 318 puntos veis que lo he perseguido 875 metros que preciosidad vamos a disecarlo y ahora os pondré el mapa donde ha sido abatido veis he venido andando donde antes cacé los pavos lo vi con cuando estaba cazando pavos y lo localizé y al final continuamos con la caza enfrente tengo un pecare escurridizo que me ha hecho correr pero ya lo he localizado así que ha batido ha batido llevo persiguiendo este pecare y madre mía las veces que se me ha escapado corriendo entre el follaje escuchamos trotar más pecare y pero bueno venga perrete buscamelo vamos a ver la puntuación que tiene es un nivel 5 lo único que sé escuchamos el ruido de los pecare y un diamante 159 con 50 madre mía qué día llevo hoy esto es una sorpresa esta reserva hoy me está me está alucinando bueno os voy a poner el mapa veis en donde mate el mulo luego me he venido persiguiendo al pecare y y al final lo he conseguido así que vamos a continuar con la caza vamos a ver qué tenemos por aquí mira tenemos un pecare y una hembra allí tenemos otro ahí tenemos un macho y tenemos un nivel 5 media acostado vamos a ver si podemos hacer el lance que está detrás de un árbol vamos a recargar apuntamos lo tenemos ahí vamos a ver le da al árbol se levanta y abatido abatido pues menos mal que con el disparo se ha levantado porque no tenía muy bien tiro estaba detrás de un árbol vamos a escuchamos allí a correr a los pecaris pero no así que vamos a recogerlo escuchamos las llamadas de advertencia de las hembras que estaban allí vamos a recoger a nuestro pecaris nivel 5 madre mía ese es el segundo nivel 5 que vato venga parrete búscamelo 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 que ya estamos cerquita escuchamos trotar a los animales hay que recordar que los pecaris corren que se las pelan eh no no son fáciles de cazar no ya vemos aquí a nuestro ahí va que ya me he dado con los cactus vamos a ver otro diamante 159,50 vaya los dos diamantes de hoy 159,50 puntuación máxima vamos a a disecarlo y os voy a poner el mapa para que veis donde han sido batidos estaba cazando libres en esta zona y mira donde ha saltado el pecaris así que vamos a continuar le vamos a dar una galletita a PRT que lo está haciendo muy bien y continuaremos con la caza aquí en el rancho vemos un pecaris ahí delante nos ha visto sale corriendo cogemos nuestro 30-06 vamos a ver si lo localizamos si podemos disparar y disparamos ha batido ha batido el pecaris como os decía antes os dais cuenta no en cuanto nos ven salen corriendo que se las pelan escuchamos llamadas de advertencia porque vamos haciendo ruido cuando vamos corriendo y vamos a recoger a nuestro a nuestro pecaris otro pecaris 159,50 madre mía los tres de hoy máxima puntuación y os pondré el mapa y os pondré el mapa para que veáis donde donde ha sido batido aquí abajo mira acaba de pasar uno corriendo por ahí aquí debajo del lago mira antes lo maté ahí arriba y ahora este lo he matado aquí abajo veis donde han matado a los otros vaya me ha golpeado un pecaris me ha golpeado un pecaris a ver si lo veo mira lo está ahí delante a ver si lo puedo ver y lo puedo hacer delante vaya he fallado he fallado como corren los sinvergüezas como corren y con tanta vegetación pues la verdad es que no se nos ve vaya que se me pone parrete delante desde luego son lances bonitos eh lo que pasa es que se te cuenta me ha golpeado dos veces y me ha me ha restado salud a ver si lo veo pues nada nos vamos a recuperar y continuamos con la caza en otro sitio esta anocheciendo nos hemos venido al sur de la reserva vamos a mirar entre el follaje mira ahí tenemos un lince otro nueve legendario el tercero de hoy cogemos el solotium y disparamos abatido vaya jornada de caza que llevo hoy escuchamos las liebres ahí siete diamantes este si fuera un diamante sería el séptimo tres pecaris un mulo y si este nos da un diamante si tienes un troll serían también tres linces así que vamos a recogerlo perrete lleva como como un rayo siguiendo su su rastro de sangre desde luego que la jornada de hoy si mis cuentas no me fallan son dieciséis diamantes entre caza mayor y caza menos que buena jornada de caza efectivamente un diamante tiene veintiocho con veinte rojo el pelaje lo vamos a disecar y vamos a ver si vemos algún animal más lo que perrete sigue uniendo vamos a ver allí no vemos nada perrete sigue uniendo tiene que haber otro lince cerca bueno os voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido aquí abajo del todo en el lago yo creo que montar el vídeo si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima